Las agresiones a profesionales sanitarios son una lacra en nuestra sociedad que, sin embargo, va a más. Con el objetivo de dar estrategias a los profesionales para prevenir que una situación tensa pase a mayores, miembros del equipo del interlocutor sanitario de Policía Nacional están dando charlas en los centros, la última en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. Bueno, lo primero es su salud, o sea, que no entre a las provocaciones, a las amenazas, que intente solucionarlo por la vía del diálogo y si ve que la cosa se pone complicada, pues tiene que llamar a seguridad. También es vital concienciarse de que en la sociedad de la inmediatez en la que vivimos, cualquiera, en cualquier momento, puede ser víctima de una agresión y que toda agresión verbal es susceptible de convertirse en física. En nuestro servicio, afortunadamente, agresiones físicas no hemos tenido porque trabajamos muy de cerca con los padres, pero sí hemos tenido situaciones de agresiones o agresiones verbales e incluso amenazas que hacen muy difícil y muy tensa la comunicación y el trato con los padres. Hay veces que eso más o menos se reconduce y, aunque la situación no sea fluida, pero se puede sobrellevar y otras veces hemos tenido que llamar al jefe de la guardia e incluso amenazarles con llamar a la policía. Desde Policía Nacional tienen claro que la denuncia siempre es fundamental. Denunciar para evitar que esa persona agresora se sienta impune y vuelva a cometer otra agresión, puesto que es muy fácil amenazar, si consigues lo que quieras, volver a amenazar sería más fácil aún. Entonces, hay que prevenir eso. ¿Cómo? Con la denuncia. En Madrid está previsto que estas charlas continúen hasta el próximo mes de mayo. El próximo mes. Gracias.